Hola mis amores, bienvenidos al Mundo de Meri, donde os traigo noticias de los actores de Sencar Capimi, Keren Bursin y Hande Ercel. Hande Ercel ha reaparecido en público a la salida de su casa tras pasar el COVID-19. El paparazzi le ha hecho algunas preguntas referentes a la enfermedad y qué tal la pasó. Os pongo el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Luce una mirada un poco triste. Será por la enfermedad que ha pasado, que aunque haya sido leve, pues la preocupación de saber que tienes eso no tiene que ser fácil, la verdad. Esto deja fuera de lugar todo tipo de especulación con que realmente no tenían el COVID, o se habían ido de viaje, o querían intimidad y un largo etc. Yo lo dije en mi vídeo, que creía que nadie podría jugar con un tema así. Nueva foto de Hande Ercel para Atasai. Es un escaparate de la joyería Atasai y ella sale espectacular como siempre. Aquí tenemos otra foto para Atasai. Es el aniversario de la muerte de la mamá de Hande Ercel. Y escribe estas palabras en motivo del aniversario. Una mariposa besó mi cuello. Te extraño mucho, mami. Y Kerem Bursin responde con un emoji de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este es un vídeo antiguo de Hande Ercel para una campaña publicitaria de ropa para una marca. Y estas fotos nunca antes las había visto de Kerem Bursin. Y bueno, sería un profesor ideal. ¿Para qué voy a negarlo? Me despido. Hasta un próximo vídeo. ¡Chao, chao!